Ya está próximo el torneo que se va a realizar en el Club Regatas Corrientes y tiene como organizador y fiscalizador a la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que dirige el Máster Jorge de Machi. Vamos a ver este material, los detalles organizativos, pero antes dos cariños especiales para Jimena Catanio y para Nelly Romero que cumplen años este sábado 23. Es increíble, pero ya vamos por el 18º torneo, el tradicional torneo de regata que es un hito a nivel nacional y se convirtió en un torneo internacional. Estamos muy bien, todos los años superamos un poco la cantidad de competidores. El año pasado tuvimos 1.100. ¿Cómo se hace para superarse? No solo en cantidad de competidores, sino en calidad de torneo. Bueno, además de que nosotros trabajamos fuertemente con mucho compromiso y apego hacia el taekwondo todos los años desde nuestras filiales, la gente que viene de afuera siempre va contenta e invita a otras escuelas, invita a más alumnos y hace de que cada vez tengamos más visitantes. Este año, por ejemplo, está previsto que vengan más de 50 competidores del Uruguay. Ya me confirmaron que viene una gran delegación de Uruguay, cosa que el año pasado habían venido 4 o 5. Y bueno, cosas así, también gente de Brasil, cada vez son más los que vienen. Y por supuesto, las escuelas de Buenos Aires y de Rosario encuentran en Corrientes un lugar tranquilo, un estadio muy cómodo, un torneo muy bien organizado. Y bueno, eso hace que obviamente año tras año se multiplique la cantidad de competidores. Vos generalmente sos la cara visible, pero hay un grupo de muchísima gente que te acompaña, te respalda, te secunda. Sí, tengo un equipo muy fuerte de recursos humanos, genuinos de la asociación, que se formaron acá. Tienen la camiseta puesta, tienen identidad, derecho de pertenencia. Y obviamente que tienen muchísima experiencia porque trabajaron desde muy chiquitito. Son todos grandes competidores, grandes practicantes, la gran mayoría son instructores, tienen escuela a su cargo y por ende están a la altura de las circunstancias de lo que demanda un torneo de estas características. Ni hablar del lugar de realización, el Estadio de los Sueños del Regatas, es como dice su nombre, es un sueño. Y es una marca. A nosotros nos proyectó muchísimo el Club de Regatas. Aprovecho para agradecer a la directiva que nos apoyó siempre y ya hace más de 10 años que estamos en el club y obviamente tiene un antes y un después para nosotros. Estar con regata, fusionarnos con este club de primera línea hizo de que el taekwondo brillara de una manera muy especial y por tanto nuestra asociación. Recordemos la fecha. El 7 de agosto, así que a no faltar, la cita es para todos, se va a poner muy linda como todos los años.